¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un nuevo video y pues ahorita ya vamos a recibir en un ratito más, estamos esperando que llegue el Uber, vamos a recibir un paquete muy especial y bueno, antes de que se me olvide porque de verdad siempre me piden saludos y siempre se me olvida. Antes de que se me olvide, este video es pues dedicado especialmente para todos mis seguidores que han estado ahí siempre, como dicen, en las buenas y en las malas y en, ahora sí que este es especial, especial, me pidieron este saludo especial, de verdad, para el buen chiquitín, ya se me andaba olvidando, para el buen chiquitín y bueno, también un saludo especial para todo su team del chiquitín por ahí en su trabajo, arreglan antenas para los rayos y todo eso, les mando un saludo, un abrazo, échale muchas ganas, cuídense, siempre recuerden tener el arnés de seguridad y todo el pedo, no me manden para acá los rayos, por favor, entonces, ahí está, este, el saludito, el video dedicado especialmente para ustedes y bueno, pues vamos ahora sí a continuar este video, vamos a, nada más que siempre me piden saludos y siempre se me olvida. Entonces, bueno, ya saben, quieren su saludo, dejen el primer comentario y ya me dicen, este, pues ahí como se llaman, ¿sale? Entonces, vamos a, como les dije, vamos a recibir un paquete súper especial, creo que le va a hacer el cambio enorme, brutal, como les dije, pues no hay que pechurrarnos por lo del Chester y otra cosa, banda. Yo, la verdad, este paquete ya lo había encargado, pero el día de ayer me dieron una buena noticia, banda. ¿Cuál es la buena noticia? Recuerden que les dije que tenía, pues dos fallas el motor, más bien el Chester. La primera falla, pues era del motor, que había una válvula y que bla, 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 estaba fallando un cilindro y la chingada. Bueno, me fui con el buen Yosho, es el presidente de aquí de Guadalajara del Club Mexico Cartel. Ahí les mando un saludo a toda la banda, a todos los miembros del Club Mexico Cartel. Y, ¿qué creen? Recuerden que él me hizo el arnés del tóxico, todo el arnés nuevo y quedó chingoncísimo. Ya lo escaneó, tiene batón, tiene un chingo de equipo, la verdad es una persona que se prepara bastante, bastante. Y me dice, güey, tu falla es la bomba de baja de tu carro, güey. No, no es eso, güey. Entonces, hay que arreglar esa falla. Fíjense, cuando yo compré el carro, me marcó esa falla. Bomba de baja, bomba de gasolina de baja. Y, pues la verdad, yo, el carro, pues no lo notaba, que fallaba. Entonces dije, seguramente de esas fallas que luego se apendeja una cosa y sale otra. Y, este, pero ya van tres veces que me marca esa falla. Entonces digo, ah, cabrón. Entonces, ahorita que me marcaron otra vez la falla, me dije, no, entonces sí es la bomba. O sea, no es de que esté mamando la bomba, es que sí es. Entonces, bueno, vamos la siguiente semana a meterlo al taller, banda. Ahí se va a quedar unos dos o tres días para que arreglen eso y, este, pues le den seguimiento. A ver si ya se borra todos los demás códigos, ¿sale? Entonces, bueno, ahí se las dejo. Así vamos a comenzar este video, banda. Sigan viendo y, pues, andamos estrenando la gorrita del Chester. Este, este es una, es un diseño nuevo. Y, bueno, vamos a darle, banda. Ya pronto los voy a sacar a la venta, me lo he estado pidiendo. Pero, bueno, estas son las primeras muestras. Esta y la otra plana que tengo. Y, bueno, ya pronto no se nos esperen. Entonces, así continuamos, banda. Sigan viendo. Y, bueno, banda, pues, ya como les había dicho, esta es la sorpresa. El paquetito que nos llegó. Este, lo pedimos la semana pasada, como les había dicho. Y, este, pues, lo pedimos por, por Mercado Libre, banda. Este, este, entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos mandaron. Yo pienso que son unas cazuelas de barro para la Dani, de la Estefal. ¿No crees que son unas cazuelas de Adila? Sí. ¿No ves que son, no ves que tienen la forma de unos tenedores? Sí, son, son unos, son unos cubiertos, son unos tenedores. Le pedí unos tenedores, unos vasos. No, no son tenedores, es un avión. No, son unos tenedores. Mira. No, es un avión. Yo le pedí, mira, hija, te pedí unos tenedores, unas cazuelas, unos platos de porcelana, y unos, y unos, y unas tazas de porcelana. Nada más que viene medio raro el paquete, no sé qué onda. ¿Qué marca de cazuela? No, son Tefal, todos, todos con cazuela. La Royal Prestige. ¿Qué marca de cazuela dice? Royal Prestige. No, ¿qué marca dijiste? ¿Eh? ¿Qué marca dijiste ahorita? Tefal. Te falta, pero un chulazo a ti. Te falta, pero un verdadero. Entonces, a ver, esos platos están medio raros, ¿eh? ¿Cómo están pedo aquí, güey? A ver. No sabía que existían platos con forma de leron. No, 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 es que estos son. No, no, es que es como un leron, güey, si no, yo le pedí unos platos. A ver. A ver, no me puedo dejar, güey. ¿Sabes qué, flacas? Se equivocaron. Me mandaron un balerón en vez de los platos. Mira tú. Chinga, su madre. No, pues vamos a tener que volvarlos a pedir, güey. Mira nomás. A ver. Nomás, para eso trabajo, dice el TikTok. Sí, sí. Mira. ¿Está bonito? ¡Hala, verga! Yo digo que va a ser negro piano o fibra de carbono forjada. Nah, deja tu fibra ya. A ver qué dice la banda. Yo digo que ya de fibra ya. ¿Cómo va en banda? ¿Fibra de carbono forjada o negro piano? Este me gusta porque es como una vieja operada. Tiene como el culito parado. Ya va a decir. Dicen, dicen, dicen. Quiero decir, que cuando se echan un pedo suena. Sacan el nitro. ¿Y esos gallos? ¡Gíralo, güey! ¡Gíralo, güey! ¡Gíralo, güey! Pues ahí está banda. Vamos entonces. Vamos, Banano. Vamos a medirlo. A ver cómo se ve el Chester. A ver si le queda. Yo digo que... Si no, pues lo podemos modificar un poquitín. Este, sí lo pedí. No es de Bora. Es de un Audi RS3. Este, obviamente, pues del sedán. Vamos a juntar este desmadre. Y, este, pues ahorita vamos para con el Chester. Y ahorita lo vemos. ¿Va? Sigan viendo. Pues dime, güey. ¡Avísate! ¿Ya? Ya. Es que ahora el banonito anda de camarógrafo. Como les dije, banda. La neta. Al chile. Yo me arriesgué a pedirlo. Sabiendo que no le va a quedar banda. Pero dije. Bueno, el plástico se presta para poderlo trabajar, ¿verdad? Entonces, dije. En dado caso. Que quede muy chico. Eh... Pues lo puedo. Ahora sí ya lo mando a hacer de fibra de carbono. Y le agrego, pues unos pedacitos aquí, dije. Este lado. Pero, bueno. Vamos a ver. El Audi, pues es un poco diferente en la cajuela. Eh... Según yo. La cajuela del Audi es un poquito más... Como así. Tiene como una pancita media. Si mal no recuerdo. Estuve platicando con el buen Beto. De Betoslo. Y, este... Bueno, vamos a... O sea, no mames. No puede ser que quede... Al putazo de lo grande, banda. O sea... Venga. Huele medio feo, ¿verdad, Diles? ¿Te echaste un pedo que es, güey? ¿Eh? No mames, güey. ¿Qué comiste, vato? No, te pasaste de lanza, no. A ver, güey. Echa esta sufre porque mi nariz sufre. Ahí te mames, ¿no? Sí ando bien venenoso, ¿eh? Como que me hicieron nadie los frijoles, banda. Los tacos de tres pesos. Mira, chéquenle. Nada más... Pero vean, o sea, no mames, güey. Si la neta, si quieren pedirlo... Chéquense. Sí queda el puro vergazo. Nada más lo que les digo, banda, es... Lo voy a calentar. Lo voy a dejar en el sol con cinta. Y lo voy a presionar hacia abajo, banda. Para que esto pegue aquí. ¿Sabes? Es el único detalle que le veo que le... ¿Por qué? O sea, tiene que quedar así sentado, banda. ¿Tiene que quedar sentado? Sí, tiene que quedar sentado esto aquí, hija. Entonces, voy a... A calentarlo. Pero no mames, güey. Lo más perro ya quedó. Este... Lo largo, lo largo es lo que me... Pero vean. Chécate ese. Chécate ese. Pasado de pinche puerco. Se ve la neta. Entonces, mañana les sigo grabando, banda. Y como les digo, les voy a poner cinta de aquí. Aquí voy a aprovechar que la cajuela está ahorita. Pues, como les digo, está... Hay que pintarlo el carro todo. Voy a ponerle cinta. Y lo voy a dejar así en el sol para que baje. Y ya una vez bajando, ahora sí ya lo puedo pegar con silicón otra vez. Y ya nada más, este, lo empapelo y ya pinto cajuela, pinto alerón, ¿sale? Pero ya estando al molde. Entonces, si no con una pistola de calor o caliento macizo, banda. Y si le... Si le sobra, pues ya lo rectifico, ¿sale? Entonces, este... Mañana continuamos, banda. ¡Corte! Y bueno, banda, pues recuerden que les dije, este... Ahorita está mal puesto. Este, se movió, pues ya con el sol ya se... Se descagó todo aquí. Vamos a... Sí vamos a tener que modificarlo, banda. Pero... Eh... Chéquense. Me gusta, me gusta, de verdad. O sea, no es mame. Sí me gusta que se vea este orificio aquí. Porque aparenta como si estuviera volando, banda. O sea, como si estuviera voladito. Pero... Yo sé que tiene que ir sentado aquí. Chéquense. Esta parte, pues está... O sea... Y vaya que sí lo dejé en el sol un rato, ¿eh? Entonces... Hay de dos, banda. Bueno, primero... Sería... Esta esquinita de aquí... Pues hacerla más... Más así. No sé si me doy a entender. Está para abajo. Entonces, hay que hacerla... Con un ángulo de unos 25 grados. Así. Para que pueda sentar en la cajuela, banda. De los dos lados. Y eso va a ser automáticamente que baje un poco más. O lo que puedo hacer es irme plano de aquí. Hasta acá. Hasta la orilla. Irme plano. Marcar todo. Irme plano. Que yo creo que ese más bien va a ser lo... Lo correcto. Y ahí yo creo que sí nos va a bajar un medio centímetro. Entonces, ahí ya podríamos... Chéquense. ¿Sí me entienden? Entonces, a lo mejor con ese medio centímetro. Y el medio centímetro que le falta ahí. No, yo creo que un centímetro. Yo creo que sí nos daría ya... Hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando... Sinceramente. Estaba pensando... Limpiar aquí. Poner cinta. Para que no se maltrate tanto. De todas maneras me vale madre. Pues la cajuela la voy a pintar. Estaba pensando ponerle plastilina, banda. Ponerle plastilina. Obviamente, pues sí tengo que cortarlo. Ponerle plastilina aquí a todo alrededor. ¿Para qué? Para poder ponerle la fibra de vidrio. Y hacerlo así como una rampita para abajo. Y ya que se seque. Ponerle pastita. Y ahora sí ya pintarlo todo. O mandarlo a hacer en fibra de carbono. Pero chéquense nada más. No, no mames. La neta sí se ve bien perro, banda. Me gustó muchísimo. El otro, fíjense que está muy, muy perro. Pero la neta sí. Este siento que sí le queda un poquito mejor. De lo largo, banda. Entonces, bueno, pues vamos a echarle ganas. Vamos a cortarle y ahorita continuamos. Y bueno, banda. Pues vamos a dejar hasta aquí el video. Les voy a decir el por qué, banda. La verdad es que sí necesito. Ahorita tengo el alerón ahí pegado con cinta. De hecho, se me olvidó quitarlo. Y voy a ir a hacer un trabajo achapada. Este, se me olvidó, se me olvidó, este, quitarlo, la verdad. Ahorita me voy a detener a quitarlo porque nada más lo pegué con cinta y va a salir volando en la carretera. El alerón sí quedó de lo largo bien, pero, como les dije por ahí, no bajó, banda. Yo ya lo dejé asoleando, ya lo, o sea, ya le intenté, ya lo calenté con una pistola de calor que tengo y no, nada. Entonces, sí voy a tener que cortarlo, banda. Voy a tenerlo que cortar y, este, y pues para cortar, la verdad, sí me voy a llevar unos días, banda. Porque necesito tener el tiempo y la paciencia para poder hacer los cortes y estar ajustando. Le voy a ir dando cortes como poquito, de poco a poquito para ir, para no cagarla. Porque si le corto de más, se acabó el pinche alerón, ya no me va a servir. Entonces, para protegerme, lo voy a hacer así, banda, poco a poquito. Igual les voy a estar grabando un poco el proceso. Y, este, pues nada, banda, vamos a dejar aquí el video. Ya ese alerón va a quedar bien chido, banda, la neta va a quedar bien chido. Les voy a hacer otro video de cómo lo voy a modificar yo por si alguien se quiere aventar el tiro. Es bastante sencillo, banda, ¿sale? Entonces, nada más, la neta, pierden el miedo a las cosas, banda, pierden el miedo a las cosas. No tengan miedo, no pasa de que lo echen a perder. Y, pues, le puedes arreglar con resina, con fibra de vidrio. O sea, no, no, no es como que se echera a perder como tal, ¿sabes? Entonces, bueno, échenle, échenle ganas, banda. Y, pues, que no les dé miedo, banda. ¿Sale? Entonces, nos vemos en la próxima banda y sigan viendo, banda. Bye.